¡Suscríbete! Te quiero, por tus defectos, por tus virtudes, por tantas cosas, cuánto te quiero, sufro, por tenerte cerca de mi alma, te siento triste, te soy sincero, cariño. Cuanto anhelo besar tus labios, decir mil veces te necesito, mi vida. Sé que también tienes tantas ganas de estar conmigo, sentirte mía, yo seré tu dueño. Hoy quiero volar a donde estás, hacer tu sueño realidad, sobrevivir cerca de ti, húlidos en la intimidad, que a tu corazón, en mi corazón, me están gritando con soñar. Tú eres para mí, algo especial, mi lucha, mi felicidad, mi vida y mi paz, mi caridad, esta canción te hará cantar, a tu corazón, en mi corazón, por eso muchas cosas más, te quiero. ¡Suscríbete! Sufro, por tenerte cerca de mi alma, se siente triste, te soy sincero. Cariño, cariño, cuánto anhelo besar tus labios, decir mil veces te necesito, mi vida. Sé que también tienes tantas ganas de estar conmigo, sentirte mía, yo seré tu dueño. Hoy quiero volar a donde estás, hacer tu sueño realidad, sobrevivir cerca de ti, húlidos en la intimidad, que a tu corazón, en mi corazón, me están gritando con soñar. Tú eres para mí, algo especial, mi lucha, mi felicidad, que yo de mi paz, mi caridad, esta canción te hará cantar, a tu corazón, en mi corazón, por eso muchas cosas más, te quiero. Gracias.